Bueno, ya estamos aquí en otro episodio y como se ha trato mal Nos quedamos aquí en el estramiento, estábamos al lado Más o menos, y vamos a seguir con... ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? ¿Tienes que analizar? ¿Qué hay que hacer? Mata zombies, vale, vamos a matar zombies ¿Zombies? ¿Dónde están? ¿Vienen zombies para acá? ¡Mata zombies! Te vas a enterar, no quieres matar zombies Esto es matar zombies Si señor, si señor No se acerquen mucho a mí, que mato Toma Vale, para con el hacha Toma, toma Lo atroceo todo Lo atroceo todo El estramiento no ha sido muy bueno A ver, a ver Con solo armas que funcionen con fuego, matan tantos zombies como puedan Y en el límite de tiempo, vale, fallo mío, fallo mío No tengo armas de fuego, con lo cual Vamos a tener que mirar Vamos a tener que mirar Si encontramos armas de fuego Almas de fuego Almas de fuego ¿Esto son los de fuego? ¿Listardos? Esto creo que no... No, eh Yo diría que no son armas de fuego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la lanza esta Y ya Este juego se consideraría armas de fuego Y cohetes ¿Y cohetes? ¿Cohetes se considerarían armas de fuego? Eh... ¿Saldrán disparados para todos lados? No Vamos a ver Vamos a ver Eh Un plano Señor Casco de fuego Eso se considerará Casco de fuego Como arma de fuego Como arma de fuego Vale, vamos a ver Si bien Esto Seguro que es con aceite No se por qué No se por qué Creo que servirá ¿Por qué creo que... Si Casco de fuego Bueno Almas de fuego Creo que no se refiere a esto Hay más información Vale Tabulador A ver Casco de fuego ¿Qué hacemos con el casco de fuego? ¿Qué hace el casco de fuego? No, no, no Me dice que hago ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Vale Casco de fuego Y... Ya está Vale Pues... Yo no te puedo hacer Ah, sí Y... Eso también Cabeza de dragón... Chino Y... Sombrilla Vale Pues... Supuestamente esto A ver... ¿Se puede dar a alguien de aquí? No se puede dar a nadie No se puede dar a nadie Voy con el maletín a otro A ver... Cuando buscas una arma de fuego No encuentras arma de fuego Anda Hablando de armas de fuego Nera Por aquí hay de todo Eso es Peche Que no lo pude conseguir A ver... Vamos a ver... Armas de fuego Y tenemos... Tenemos... Todo esto Necesito... Necesito matar... Cuarenta 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 Vale... Tengo sólo cuarenta tiros Así que va a ser muy justo Y... Casi imposible Eh... Que yo... Pueda... Matar... Cuarenta baras justas ¿Dónde se apete? No sé qué ves ¡Oh, sí! Sí... Esto... Esto no lo puedo poner No lo puedo poner No lo puedo poner Necesito... Algunas bombas Y cuando buscas una armería No la encuentres ¿Sabes? Esto es más lejos A ver... Vamos a comer pastel Incluso... ¿A ver? Me falta Esto sí que es lo que estaba allí buscando Si se llegó así Vale, vale, vale Pues vamos a cambiar la katana Que ya sé que que es un arma perfecta para hacer estas cosas y vamos a utilizarla que nos va a hacer falta no habrá ningún arma más parece que no va a haber suerte bueno, pues vamos a hacer lo siguiente y es esto tenemos 40 balas vamos a apuntar bien me acabo de ver quita el bicho pero que sale de medio hombre tiempo 37 venga ya bueno, no hemos batido el récord pero bueno, no está mal no a ver, a ver y el récord no sé si tengo que batir el récord no sé si tengo que batir el récord un solo arma un solo arma de un tal oro, plata y bronce bueno, pues no, no solo vamos a hacer pero bueno, igual si consigo un arma más potente igual podremos hacer bueno, vamos a conseguir bueno, vamos a conseguir el arma que hemos tirado antes o bueno, a recuperarla la ventana si no me lo han robado eh una chica una chica que lleva aquí detrás lo que te hace falta, un bolso bueno toma esto, alimentate a ver si creces bueno eso vale, vale, vale pues bueno, vamos a seguir con la misión ahora tenemos que venir para esta zona, vamos a hacer un poco de limpieza ya hemos completado esto, bueno no lo hemos hecho reaccionables vale, pues vamos casi como que vamos a coger vehículo y vamos a ir al punto que nos no sé si tendría que terminar esta zona pero vamos a ir para allá vamos vamos este coche no sé si se puede no sé si se puede no sé si se puede a ver si se puede a ver si se puede se hace un poquito de rally no sé cómo se repararán las cosas o si se pueden reparar pero mi idea es que este vehículo no se ve en muy buena función madre mía, madre mía, dale dale venga, venga, va, va toma esto, venga, va pinta, pina de punta ahí por ahí quita, quita quita, quita quita, quita quita, quita se me estaba cogiendo el tío vale, vale, vale vale, vale quitamos madre mía, como suena este coche parece que está culeado, eh una cabezada una cabezada bueno, nos vamos a ir con este coche que no sé si llegaremos lejos pero vamos a intentarlo vale, y nos vamos nos vamos vale dirección creo que no sé si puedo enganchar por aquí vale, vamos a ver vamos a ver si puedo subir por aquí en la dirección madre mía madre mía, la quería, vale 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 y ahora tengo que tirar para la izquierda vale, vale, vale pues vamos a ver si podemos llegar porque como veis el coche está un poquito hecho polvo vamos a intentar que hay ahí, que hay ahí, que hay ahí, que hay ahí a ver vale me ha parecido que había algo interesante pero no puedo que hay algo no ahora no puedo pasar por aquí me encanta, que he hecho el coche de una manera que no puedo ni pasar vale que hay ahí por aquí vale que hay ahí por aquí Hola, pero no me lo voy a decir. Bueno, tenemos este arma, que es muy cómoda, y vamos a ver qué hay ahí, vámonos, vámonos, venga, a ver, 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 vamos a tener que hacer lo siguiente, subir, subir, no, subir, no subáis. ¿Para dónde llegará el petardazo este? ¿Para dónde llegará el petardazo este? ¿Para dónde llegará el petardazo este? ¿Perdón? Se subió ya, hombre. ¿Para algún arma de fuego? Claro que no, ¿no? Le falta un arma de fuego. No, no, no. Tome, mía. Ha tardado un poquito. Creo que hay que pasar por ahí, bueno, no, no creo, no creo, no creo, no lo creo, no lo creo, a ver, por aquí no podemos pasar. ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja! Vale, tenemos el vehículo que está hecho polvo. Literalmente. Y me parece que por aquí no podemos seguir. Bueno, no podemos seguir. Así que habrá que tirar por aquí. Y el vehículo no podemos pasar con él. Porque están cortadas las calles. Ojo. Es un zumbido aquí atrás. Si me da que están cortadas. No podemos seguir por aquí. Ah, no. Sí podemos pasar. Sí podemos pasar. Pero aquí se acabó el camino. Sí, aquí. Aquí ya sí que no podemos seguir. Vale, pero no podemos seguir por aquí. Bueno. Bueno, ahí se acabó el camino. Así que vamos a seguir por aquí. Bueno, la vi. Dios. Dios. Vale, vamos a pillar un vehículo. A ver si podemos hacer un vehículo. ¡Hala! ¡Mierda! ¡Estamos bloqueados! ¡Tendremos que irse por aquí a pie! Vale, pues vamos a pie. Yo por lo menos. Vosotras no sé qué vais a hacer. Venga, vamos a seguir. Tenemos que más chulos que uno he hecho con el casco, eh. Sí. El casco y las gafas. Es que ese es un tato. Bueno. Pues seguimos por aquí. Ya dicho. ¡Huma! Mazazo que te ha dado. Y ahora... Ya que hemos llegado... Oh, un plano nuevo. Un arma nuevo. Con un casillo nuevo. Y tenemos... Un arma nueva. Tiro de sable. Esto tiene que ser cosa fina. A ver, a ver. Madre mía. Esto tiene que meter a unos agulazos. Venga, sigue, vamos. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver qué pasa por aquí. Cargando. Madre mía. Vaya, ese coche mola. ¿Mola? Qué pinta que lleva. ¿Mola? Sí. Creo que es obvio que las cosas están peor de lo que pensábamos. Sí señor. Uy, y eso. ¿Qué demonios? ¡Anda! Bueno, bueno, bueno. Van a flipar. No saben la ropa que llevo yo. Es impresionante. Vaya. Peleona. Esto va a ser divertido. Esto va a ser divertido. ¿Sabes cómo me gustan? ¿Bien? ¿Sabes cómo me gustan? ¿Bien? Ah, como... Llenarte. 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 A ver. A jugar. ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Gente! ¡Lo han llevado! ¡Van a jugar con ellos! Vale. Ahora jugamos nosotros, ¿no? Creo que podemos jugar, ¿no? ¡Toma! A mí me gusta jugar así. Esto va a explotar. Me cago la leche. A ver, a ver. ¿Cuántos son? A ver, a ver. ¿Cuántos son? Que vamos a volver a conducir. ¡Súbete! ¡Preciosa! Ahí estamos. ¡Viva! ¡Impacto! ¿Qué pasa? ¿Me han cargado todo? ¿Te metes con la mujer errónea? ¡Me he dado en el ojo! ¡Ja! 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 jefe jefazo si señor vale 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 viene el jefe jefazo madre mía madre mía se han pasado 3 pueblos se han pasado 3 pueblos vale pues no tengo yo creo ningún método de romper eso así que vamos a ver si podemos jugar con él los puntos supongo que hay que pegarle un golpetazo creo que no le estoy haciendo daño y él me está haciendo polvo a mil creo que vamos a bajarnos de aquí porque esto no está matiéndolo vamos a ver que podemos hacer con esto a ver no tengo ningún arma no 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 salto ufff madre mía a ver no tengo bueno si tengo este arma pero vale tengo la idea madre mía venga venga múvete 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 venga con la leche que lentito a ver a ver vamos a ver que viene para acá otra vez venga múvete múvete vale vale bueno hemos tocado un poquito pero no suficiente voy a tener que cambiar la katana por esta cifueta le voy a dar otro toquecito joder este está chungo eh pero chungo chungo madre mía vale vamos a ver ahí está ostras está por allí vale vale vamos a ver que podemos hacer por aquí vamos a ver ufff madre mía ah un molotov vale si con esto la reo mejor vale tengo que estar o tiene que estar muy cerca del mío quizás sea un buen momento para replantearse esto perdón de verdad jajaja pero vamos a tomarnos un poquito de esto que ya se vamos a dar también a ver voy a coger un poquito más de cost del molotov que parece que le ha ido bien vale vale madre mía se ha vuelto loco vale 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 tenemos que intentar que esta chica no muera así que vamos a darle un poco más loco lo he comido yo pero bueno no pasa nada vale vale al final va a morir vale 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 tenemos aquí un arma con la cual vamos a poder pegarle tiros no pasa nada vale 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 está todo controlado está todo controlado vamos a pasar nada vamos a comer aquí de sobra no corre creo que el jefe me lo ha matado si creo que me lo ha matado que es que quien me lo ha matado ya que me lo ha matado no hay problema no hay problema no hay problema vamos a ver más que este modo 2 es que hay que hacer un modo 2 ¿no? Vale, vamos a ver si encontramos más Hacemos los dos Se quiere barbacoa, eh A ver si viene hacia acá No viene hacia aquí No pasa nada, no pasa nada, está controlado, está controlado Vamos a probar, mete un lingotazo de esto Y ahora sí que sí Venga, levántate Que viene, que viene, que viene Bueno, te tengo ahí Te tengo a donde quería Porque aquí tenemos Ahí va, que me ha atropellado Quiero un coche Madre mía Acabo de petar Esto, esto, esto es lo que llegó a buscar Uy va, si hasta el coche lo venía Madre mía Que destrozo lo ha hecho, que destrozo Que destrozo Más por culo Y uno de regalo Bueno Creo que lo hemos conseguido Hijo Hay que hacer Tengo un coche Me ha atropellado No Y lo he atropellado No 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 Me ha costado, me ha costado, he estado puñetero, me han matado a Anna, creo que era Anna, no mal que no han matado a la pruta, pero si me han matado a Anna, que no era mi día, la verdad, y me he puesto la ropa, vamos, en Gando, no, lo siguiente, bueno, no habías matado a nadie, pues ya es la primera vez. Bueno, 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 podría haber hecho otra cosa. Bueno, pues nada, vamos a dejar el episodio yo creo por aquí, hemos pasado a, ha ganado más puntos, ha recibido un nuevo plano, devorador, esto tiene que ser la leche. Y, pues nada, vamos a ver, supongo que, a ver, ¿qué nos aparece ahora? Vale, imagino que el equipo A. Estamos poniendo un 69 en la mano, sí, sí. Pues nada chicos, vamos a dejarlo aquí, creo que ha estado bastante bien este episodio, pero, como me digáis que no ha volado la otra moto. Bueno, y creo que vamos a poder conseguir nosotros también hacer esa transformación con una moto de esas y un hecho de esos, así que, está bien, guay, solo que igual nos hace falta un sitio para fabricar. Bueno, pues nada chicos, lo dejamos aquí, si os gusta, ya lo podéis decir, podéis dar vuestras opiniones, un like, suscribirse y ¡hala! ¡Hasta otra!